Nosotros tenemos muchas dificultades para saber qué viene de China continental. Básicamente no tenemos relaciones diplomáticas, pero sí tenemos fuerte relación comercial. Este sistema lo que va a hacer es proveernos los detalles precisos de cada contenedor que salgan de China o Hong Kong. Eso implica que vamos a tener información anticipada y básicamente estamos hablando de 30.000 contenedores más o menos que vienen de ese país al Paraguay anualmente. Entonces ya no vamos a estar desgastándonos tanto en los controles, verificaciones, porque vamos a tener información precisa. Y además como este sistema inicialmente es para el tema del transporte marítimo, vamos a ver con mucho tiempo de anticipación y podemos prever incluso cuánto puede ser el impacto de la recaudación con meses de anticipación. Esto también va a migrar próximamente al tema aéreo, arrancamos con el tema marítimo. Y además está dentro de un paquete de medidas que estamos tomando para formalizar completamente el comercio exterior paraguayo. ¿De qué estamos hablando? Estamos también trabajando en un sistema que pronto nos va a permitir tener información precisa de las mercaderías que vienen de Iquique a Paraguay. Eso digamos que puede demorar unos seis meses. También información precisa de las mercaderías que desembarcan en Uruguay y después toman un destino Paraguay. También estamos trabajando en ese sentido. Y por otro lado estamos con el sistema financiero también, información de la banca y del comercio. Entonces eso estamos trabajando con el equipo del Banco Central, con CEPRELAT y pronto también vamos a tener ese tipo de información. Entonces este Civeca, este sistema está enmarcado dentro de un paquete de medidas planificadas que nos van a permitir en el... Digamos que creemos que en seis meses ya vamos a tener nuestra economía principalmente vinculada al comercio exterior mucho más formalizada, mucho más previsible y con mucho menos margen de maniobra del factor humano. Entonces creemos que la evasión se va a reducir significativamente y eso va a ayudar a, digamos, a mejorar también las recaudaciones. Esto va a servir.